mi gente bonita como están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por andar conmigo por estos lares el día de hoy ha llegado el turno por fin no mentiras ya había visto por ahí alguna información pero quería en esta oportunidad pues ahora sí adentrarnos en el maravilloso mundo de lo que es puebla específicamente atlisco y es que déjenme contarles que bueno algunos de ustedes ya conocen que mi mamá está casada con un mexicano y casualmente este mexicano es de puebla atlisco o sea nos fuimos al punto específico y obviamente pues él al ser de este lugar me genera mucha curiosidad espero podría visitar este este lugar pronto así que es por eso que quiero aprender más conocer qué planes puedo hacer por esos lados qué lugares especiales debo visitar qué debo comer y bueno todo este tema así que sin más nos fuimos aquí en la descripción les voy a dejar los créditos para que vayan y se suscriban al canal de costo por destino y en su like y su apoyo al igual que la membra acá ya saben dejen ser like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col en absolutamente todas de la misma manera sin más a lo que vinimos vamos a lo que te truje chencha como ustedes me enseñaron nos fuimos estoy en atlisco un pueblo mágico en el estado de puebla famoso por albergar el museo de la navidad razón por la cual se dice que aquí es navidad los 365 días del año también aquí se encuentra la escalera ancha y la cervecería 5 de mayo acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino a casi tres horas de la ciudad de méxico se encuentra este pueblo mágico el cual fue fundado en mil 579 por los conquistadores con el nombre de villa de carrión años más tarde 1843 el presidente nicolás bravo lo declaró ciudad bajo el nombre de atlisco el cual significa agua en el valle o en la superficie del suelo en la actualidad también se le conoce como la ciudad de las flores por los numerosos y coloridos brotes que encontramos a cada paso su paisaje tenga lana con el volcán popocatépetl y con sus pintores cascados además este sitio presume de tener el mejor clima del mundo es imposible que el kiosco de atlisco pase desapercibido tanto por su tamaño como por su belleza esta construcción de azulejos en tono verde y beige tiene dos pisos y en la actualidad alberga una cafetería por lo que cuando lo visites probablemente te llevarás más tiempo de lo normal si es que te animas a degustar una bebida o un aperitivo mientras disfrutas de una vista privilegiada del centro de este bello pueblo mágico una parada que no puede faltar cuando visiten atlisco es la heladería shimetl les cuento que se encuentra en la avenida hidalgo literal al lado de la estatua de miguel hidalgo y bueno aquí además de los sabores típicos como chocolate vainilla y fresa también van a encontrar sabores exóticos como el pinole y este que ven aquí el chile en nogada yo cuando me enteré tenía que venir a probarlo como pueden ver vienen dos presentaciones en canasta y literal con la forma de un chile en nogada vamos a probarlo porque no me resisto a ver qué tal está está muy interesante esto porque además les cuento que tiene todos los ingredientes de un chile en nogada chile carne la nogada obviamente la granada la verdad está muy rico porque se perciben todos los sabores incluso al final deja como que un picorcito del chile está muy bueno no se lo pueden perder buen dato ya voy para allá la parroquia de santa maría de la natividad está ubicada en la plaza de armas de atlisco su construcción abarcó distintas etapas por ejemplo la nave data del siglo 17 mientras que las capillas y torres del siglo 18 más tarde en el siglo 19 se hicieron algunas modificaciones en cuanto a la decoración del templo que se aprecia en la actualidad el estilo en su interior es barroco churrigueresco y neoclásico además cuenta con varias capillas dedicadas a distintas advocaciones y es una de las iglesias en donde aún existen vestigios de escudos reales españoles el palacio municipal de atlisco fue inaugurado el primero de febrero de 1908 el edificio fue remodelado con motivo del 50 aniversario de la revolución mexicana y reinaugurado el 18 de noviembre de 1960 en su interior se encuentra una serie de increíbles murales pintados en su mayoría por juan manuel martínez caltenco los cuales narran pasajes importantes en la historia de atlisco y méxico las principales festividades leyendas tradiciones y por supuesto la fundación de este bello pueblo mágico heroica ciudad de atlisco este es el cerro de san miguel es platico que es un lugar emblemático de aquí de atlisco en el momento en que ustedes llegan ya sea en coche ya sea a pie lo van a ver y de verdad que van a quedar impactados por su belleza está increíble y les platico que para llegar hasta acá hay dos opciones número uno literal venirse caminando desde el centro van a pasar algunas calles después algunos senderos en la vegetación para finalmente llegar a la escalínata que los va a llevar directo a la capilla de san miguel y bueno la segunda manera que es un poquito más sencilla es dejar su coche a mitad del camino y el resto hacerlo a pie para cualquiera de las dos opciones vénganse con zapatos cómodos porque la verdad si está un poquito pesado el viaje pero la vista es maravillosa qué lindo si quiero y una vez que se encuentren en el cerro de san miguel no se pueden perder la visita a este voladero en donde está este columpio que ven aquí y desde donde tienen una vista increíble aquí les sirve para descansar un ratito y bueno pues para tener un poquito de emoción vámonos para comer vine a este lugar que se llama el mesón de las diligencias acuérdense de siempre preguntarle a las personas que viven aquí a dónde ir qué lugares recomiendan porque a mí lo que me pasó en esta visita es que veía un montón de restaurantes pero como de comida internacional no veía como nada típico realmente entonces bueno llegué aquí por recomendación y vean nada más que maravilla estoy en una de las terracitas que tiene este lugar les platico que está ubicado en el centro de atlixco y bueno les cuento que pedí pedí unas chalupitas poblanas con pollo por si nos ven de otros lados por si no saben qué son las chalupas bueno les cuento que son tortillas pequeñas fritas y después vienen acompañadas con salsa y con queso ustedes las pueden pedir con pollo con cecina o nada más con salsa y con queso en este caso vienen mixtas salsa verde y salsa roja vamos a probar vamos a ver qué tal pero las tortillas dijo ella que eran fritas pero se ven como como suaves no se ven fritas les platico que para pedir de plato fuerte estaba súper indecisa porque hay molito poblano hay pipián verde y hay pipián rojo como pueden ver la opción que me convenció y esperen lo que huele riquísimo viene acompañado cuál es la diferencia entre un pipián y un mole explíquenme por favor en gracias de arrocito y la opción es pedir pierna con muslo de pollo obviamente o costillita de cerdo yo pedí pollito vamos a ver qué tal está porque ya me urge se ve muy rico con la salsita está buenísimo viene acompañado de sus tortillitas ahorita vamos a hacer un taquito qué bárbaro uno de los sitios más emblemáticos y fotografiados de atlixco es la escalera ancha donde esto está impresionantemente colorido o sea no no me lo imaginaba sí esto está hermoso o sea muy muy colorido precia el macro mural danzantes del atlixcayate xochitl y tonatiú realizado por el colectivo tlacuilo esta colorida obra de arte abarca más de 80 escalones y es una de las rutas que puedes tomar para llegar al ex convento de san francisco y a la capilla de san miguel definitivamente la edificación más antigua de atlixco es el ex convento de san francisco también llamado conjunto conventual santa maría de jesús hoy en la mano pero pero recatólico todo no o sea todas las iglesias que tiene que el convento que la otra iglesia por eso es que méxico es tan católico o sea igual que colombia igual que latinoamérica o sea claro obviamente cuando llegaron los españoles ellos impusieron su religión y pues querían marcar territorio por así decirlo y por eso empezaron a establecer las iglesias de hecho creo que en cholula que también creo que es puebla no hay como más de 300 iglesias o algo así católicas o eso es lo que me habían dicho entonces uno se da cuenta de esa influencia no si son bonitas coloridas en su historia edificios conventos pero pues esa es la realidad no ese es el el origen al fue erigido por frailes franciscanos entre quienes estaban para y juan de el dormitorio y la huerta aunque a mediados del siglo 18 este inmueble se hizo laico con el paso del tiempo retomó su uso original este es el hotel en el que me hospedé se llama la casa de la audiencia y les platico un poquito la historia de este lugar se dice que es una de las construcciones más antiguas de atlixco y anteriormente se usaba para impartir justicia aquí una vez a la semana se reunía el alcalde resolvía problemas y bueno en la actualidad es un hotel que se encuentra ubicado en el zócalo de atlixco en el primer cuadro de este pueblo mágico la verdad es que está súper cómodo a mí me gustó mucho cómo está decorado la arquitectura la verdad está muy bonito y bueno les platico de mi habitación está súper cómoda súper limpia la gente también aquí es muy amable la verdad es que yo me la pasé muy muy bien y además bueno tiene servicio de spa por un costo extra para desayunar viene al mercado benito juárez y les cuento que desde que llegué la gente me dijo que la asesina aquí en atlixco es súper rica en el mercado además de encontrarse fina también encuentran enchiladas barbacoa mole de panza michiotes y un montón de variedad yo me fui por la recomendación y les cuento cómo está la cosa aquí en este lugar en el que yo estoy sentada ofrecen guarnición pero nosotros podemos elegir de cualquier otro lo que queramos comer en este caso yo elegí de un puestito de enfrente cecina de otro lado me trajeron las tortillas y de otro lado mi juguito así que bueno pues a mí ya me urge vamos a echarnos un taquito porque de verdad que esto huele fenomenal como de diferentes tortillas azules ay qué rico se ve esto ya nada más aparte te la dan cortadita súper rico vamos a ponerle su salsita esto aguacate no no puede faltar híjole yo creo que de todo lo que nos trajeron de guarnición no para que quede muy bien preparado este taquito un quesito y un poquito de verdurita por acá son nopalitos hay amigos qué delicia vamos venga de ahí por ahí son a la música también no súper rico muy recomendable me encuentro en la hacienda san mateo y les platico que aquí hay dos atracciones muy importantes de atlixco el museo de la navidad y la cervecería 5 de mayo yo voy a comenzar por el museo de la navidad y les cuento que hay dos maneras para recorrerlo en este tren que vemos aquí o caminando ahí les ve el tip si ustedes quieren tomarse fotos en la sala si quieren pasar más tiempo grabar algunos videitos la opción es hacerlo a pie ya que el tren pasa muy rápido si quieren descansar y relajarse bueno pues adelante pueden hacerlo en el tren sólo que les recuerdo que el recorrido es de aproximadamente 5 minutos 8 pues iba a decir 5 horas el museo se divide en tres salas la nórdica es la primera en donde la iluminación y escenografía transportan de inmediato al visitante a uno de los celados polos de nuestro planeta un sitio que todos relacionamos con la navidad después pasamos a nostalgia una enorme sala con botas colgadas sobre la chimenea árboles llenos de esferas juguetes gigantes con los de colores y soldados de plomo créeme que estando aquí morirás porque llegue ya diciembre para que sea más llevadera la espera tienen un buzón en el que puedes ir depositando tu carta para los reyes magos adivina que pedí el salón se llama magic color una explosión de luces en donde se hace un homenaje a las principales celebraciones mexicanas como el día de muertos o el día de la independencia acompañado también con música acorde a cada una vez que terminé mi recorrido caminó unos pasos para llegar a la cervecería 5 de mayo en donde tomé una visita guiada que comenzó con un repaso por la historia de esta bebida después conocimos los tipos de cervezas que aquí manejan sus ingredientes su proceso de elaboración cuántos grados de alcohol tiene cada una así como su maridaje ideal después del recorrido pasamos a esta área que es un jardín que la verdad está súper a gusto hay árboles hay luces la verdad es que está increíble y pasamos y a la parte más divertida la de la cata aquí tenemos esta tablita con varias pruebas de cerveza justamente las tres de las que nos hablaron que es haga esta que es osadía y esta cerdán además tenemos una invitada que es una golden y que tiene notas de maracuyá pues ahora sí a disfrutar qué rico suena todo eso suena muy bien y lo que buscas es conectar con la naturaleza mientras contemplas la belleza de la gran variedad de flores y plantas que se dan en atlixco te recomiendo visitar jardín mágico un espacio dividido en secciones en las que se organizan miles de especies dependiendo el clima al que pertenece el objetivo de este lugar es compartir el conocimiento ecológico con el visitante sobre todo de plantas medicinales pues es uno de los pocos jardines botánicos que tratan el tema de la herbolaria mexicana este sitio también cuenta con un laberinto aunque definitivamente su principal atractivo son las monumentales esculturas de diversos animales y objetos todas hechas con plantas las cuales deben ser fotografiadas por los visitantes lo que gasté en este viaje fue 454 pesos de las casetas de ida y vuelta desde la ciudad de méxico 50 pesos el boleto para conocer jardín mágico el total por mis alimentos y bebidas fue de 525 pesos el boleto para conocer el museo de la navidad fue de 60 pesos 180 pesos del recorrido por la cervecería 5 de mayo con degustación la noche en el hotel casa de la audiencia fue de 2.163 pesos así que el total por mi viaje a Tlixco fue de 3.430 a ver esperen necesito saber este número en dólares porque necesito saber a qué prepararme ay qué le pasa a mi teléfono no me deja como que se quedó es que no, no necesitamos ver eso ay no, no funciona se quedó como, no, 3.000, bueno voy a hacerlo aquí en el computador entonces 3.432, a ver, déme en un momentito a ver un momentito porque yo necesito saber este valor ah, ok como alrededor de 200 dólares no está nada mal claro pues obviamente para mí que lo estoy haciendo aquí en dólares pues no es tanto, no, pero obviamente para las personas que estén de pronto viviendo allí mismo pues claro va a ser más costoso oigan, saben que les quiero contar que me parece muy curioso es que, claro, aquí en Estados Unidos ay, espera, no se ha terminado el video antes de que yo empiece a hablar sin lugar a dudas una de las mayores cualidades de Atlixco es su excelente clima el cual repercute directamente en su colorida naturaleza la ciudad de las flores es uno de los destinos más completos de nuestro país pues además de ofrecer deliciosos alimentos y bebidas cuenta con historia arte y actividades que se pueden realizar sin importar en qué época del año se visita esto fue Atlixco, amigos desde la escalera ancha yo me despido de ustedes les quiero confesar que yo sabía que este lugar era bonito pero no me imaginé que tanto por lo que sí les recomiendo mínimo mínimo pasar una noche aquí para que puedan llevar a cabo todas las experiencias y visitar todas las atracciones que este pueblo mágico ofrece espero que les haya gustado este video si fue así no olviden darle like suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios nos vemos en el próximo costo por destino ay está hermoso todo oigan lo que les iba a contar es que aquí en Estados Unidos hay mucha gente de Puebla obviamente Puebla es un estado y pues es muy grande ¿verdad? entonces por eso dicen Puebla York porque hay mucha gente de Puebla incluyendo a la familia del esposo de mi mamá que son justamente de Atlixco y claro es muy curioso porque uno escucha pero creo que nunca había tenido la oportunidad de sentarme a ver y a disfrutar un video literalmente Atlixco nada más así tan específico y está hermoso uno no se imagina lo bonito y lo colorido y todas las actividades que hay para hacer o sea inclusive he escuchado a gente que no es de México y que cuando le dicen la palabra Puebla piensan que están diciendo ay Puebla es un pueblo pero Puebla es un estado que tiene muchos muchos pueblos y muchos lugares hermosos y a veces yo creo que minimizamos eso y no le damos realmente todo el crédito y la atención que esto merece y por eso me parece muy chévere las redes sociales y este tipo de videos que permiten mostrarle a la gente que cambien esa perspectiva y yo creo que claro otra cosa que influye mucho ya lo hemos dicho siempre es la forma como las películas de Hollywood muestran a nuestros países y a México siempre lo ha mostrado con el filtro amarillo el filtro sepia que llaman y lo muestran así como en desierto polvoriento viejo y feo y a Colombia lo muestran como una selva en donde solo hay micos colgados y comiendo bananos o coca o produciendo coca eso yo creo que para nadie es un secreto entonces obviamente esa no es la realidad de nuestros países hay hermosos lugares y en este caso pues una variedad también gastronómica en todo así que me gusta que ella ya me dio esas posibilidades porque como les digo hay muchos sitios de México a los que me encantaría poder ir y sé que el universo ya escucho y se va a dar si la vida me lo permite pero definitivamente Puebla y es en especial Atlixco me genera mucha curiosidad porque de ahí se les puso a mi mamá así que inclusive quiero que mi mamá vea este video o sea estoy así toda emocionada ahorita le va a decir madre tienes que ver este video o sea está espectacular está espectacular y estoy segura de que faltaron muchas cosas por ver así que mis queridos cuéntenme cuéntenme por favor qué plan o qué lugar o qué platillo sería imperdible para mí cuando vaya a Puebla en general y en este caso cuando vaya a Puebla a Atlixco déjenmelo saber aquí en los comentarios porque sí obviamente los estaré leyendo uno nunca sabe qué tal yo resulte ahí más pronto de lo que me lo imaginaba así que ¿cómo se diría? Atlisqueños sí yo creo que se dice Atlisqueños espérenme allá nos vemos si será la gentilicia Atlisqueños Atlisqueños sí suena como que puede ser ese no sé perdónenme si no es así no es mi culpa mis queridos me ha encantado este video recuerden que si me quieren apoyar pueden dar ese like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales estoy con Alex Alópez Col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en el próximo video chaito chaito